Este juicio por usura, lavado de dinero y declaración falsa fue definitivamente histórico y no solo por la sentencia de 15 años de prisión que recibió Ramón González Daer, sino también porque la presidenta del tribunal, la jueza Claudia Crisioni, pidió perdón por las omisiones y acciones del sistema de justicia en este caso y solicitó a la Fiscalía investigar a todos los funcionarios que estuvieron involucrados. Nosotros esperamos que nunca más en este país vuelva a ocurrir un caso así de grave y consideramos que peor que en este caso, en donde hay 156 violaciones de la ley penal, en donde se utilizó el sistema penal, en donde se privó de su libertad a seres humanos para hacerle pagar una cuenta, creemos que esto no debería haber ocurrido en un Estado de Derecho. En ese sentido también, y lo adelanto, hemos tomado algunas decisiones con relación a las actuaciones de las personas y de los funcionarios aquí intervinientes que, a ver, tendrían que haber y deberían haber velado por estas personas. Y en nombre de este tribunal les pedimos disculpas por lo que el sistema de justicia les hizo. Les pedimos disculpas, nuestras disculpas no van a poder solucionar ni devolverles nada, pero por lo menos tenemos la esperanza de que esta sentencia, sí, es que se confirma, les pueda servir de alguna manera, por lo menos para limpiar también honor y reputación. Y vuelvo a decir, tenemos y sentimos y hemos sentido durante la producción de los medios de prueba y ahora la valoración de los medios de prueba que esto que ha ocurrido y en esta cantidad de veces no debería haber ocurrido en un Estado de Derecho de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. En este sentido, entonces, consideramos que la pena justificada es de 15 años de pena privativa de libertad. Por otra parte, Fernando González Carjallo fue condenado a cinco años de cárcel por lavado de dinero. Además, se ordenó el comiso de más de 240.000 millones de guaraníes y más de 11 millones de dólares, mientras que los antecedentes de la esposa de Ramón González Daer fueron remitidos a la Fiscalía. También remitimos los antecedentes de la señora Delcia de González en el siguiente sentido. Ha sido probado durante el juicio, pero no es objeto y no fue objeto de investigación, que estas cuentas también estaban a nombre de esta señora y que también todo este dinero pasó por las cuentas de esta señora. Entonces, el Ministerio Público debería esclarecer también estos hechos. Este juicio se inició el 11 de octubre pasado y tanto el Ministerio Público como la querella solicitaron condenas de 15 años de pena privativa de libertad para González Daer y de 7 años y 5 meses para González Carjallo. Hoy una joven jueza, de la cual estoy orgulloso como paraguayo, nos ha demostrado que podemos creer todavía en ciertos y determinados jueces. Hoy una jueza y un tribunal de tres mujeres dignas, mujeres dignas como nuestras mujeres de la guerra, nos mostraron que en Paraguay puede haber justicia. La sentencia fue divulgada por el tribunal presidido por Claudia Cricioni e integrado por Yolanda Morel y Yolanda Portillo. ¡Gracias!